El secreto que Dios no quiere que sepas, ¿cuál es este secreto? Como todos sabemos, la Biblia y el personaje de Jesús y la Virgen María y el Diablo y Satanás, todo esto es un mito que está basado en una realidad que pasó en verdad en el universo. Y esto es muy curioso porque siempre nos han hecho ver que el Diablo es el enemigo de Dios y que el Diablo siempre está buscando la manera de perjudicar a Dios. ¿Y qué tal si las cosas fueran al revés? ¿Qué tal si fuera todo lo contrario? Y es que cuando Dios creó, estamos hablando del verdadero Dios, cuando Dios creó el universo, creó a la primera criatura en existir en toda la historia del universo. Él existió antes que cualquier animal, que cualquier ser humano obviamente, que cualquier ser extraterrestre, que cualquier criatura. Estamos hablando del ser que popularmente conocemos como Diablo y Satanás. Pero ojo, no del Diablo que todos conocemos, al cual se le venera y al cual se hacen ritos y se sacrifican personas. Ese Diablo es un ser maligno, es una entidad maligna que no tiene nada que ver con el verdadero Diablo. Porque el verdadero Diablo es un ser positivo que no está ligado a la maldad y que para empezar su nombre ni siquiera es Diablo. Pero es decir que el verdadero Diablo inspiró al demonio maligno, inspiró al Satanás maligno que quiere ver destruida a la humanidad y que quiere que todos estén haciendo el pecado. Este ser que creó Dios superó a Dios, ¿por qué? Porque era un ser, imagínate tú, si tú eres Dios, obviamente tienes todo el poder del universo, pero este ser superó a Dios porque él tenía como una inspiración divina que el mismo Dios le dio cuando lo creó. O sea, una motivación, unas granas, una alta frecuencia. Y eso era algo que Dios no podía tener porque bueno, Dios el original siempre ha estado desde todo el tiempo, desde toda la vida. Y eso es algo que Dios no tenía y que a este ser que era el verdadero Diablo sí tenía. Y cuando este ser al que conocemos como Diablo, el verdadero, creaba estrellas, creaba cosas materiales, que daba vida, le salía mejor que a Dios e incluso los seres le agradecían más. Y entonces Dios empezó a tener celos del Diablo, empezó a tener celos. Y entonces incluso un día tuvieron tanto conflicto y tantos celos le tuvo Dios a él que lo retó a una batalla y ellos pelearon en una batalla. Y el ganador de esta batalla no hubo ganador porque fue un empate. Y es de ahí desde entonces que Dios expulsó de ese lugar al que muchos le llaman paraíso, que es el cielo, que bueno, eso es un mito también, pero que seguramente eran de alguna parte del universo. Dios lo expulsó de ese lugar y luego Dios empezó a crear cosas y empezó a crear seres y se metió a lo largo de la historia cuando empezaron a nacer las civilizaciones y los gobiernos. Dios mandó ángeles, mandó seres extraterrestres para que empezaran a manchar, a ensuciar el nombre de Satanás diciendo que él era malvado, que quería el caos, que quería destruir a la raza humana. Y inventó una serie de historias para engañar a la humanidad, para hacer ver al Diablo como una mala persona. Por eso les digo que el Diablo, el verdadero, no es malo. El malo es el otro. El Diablo que es malo o el Satanás que es malo es en realidad un ser reptiliano. Es el rey de los reptilianos. El rey de los dracos. Y ese es el verdadero, ese es el Diablo que es malo, pero es una copia del Diablo original que es el bueno. Entonces esa es la realidad. Y por eso Dios le tuvo celos. Porque un ser que él había creado y que se suponía que él era inferior a él, tan solo con su mente, porque al Diablo, eso es una mentira lo que nos dicen en la Biblia. Ya digo que la Biblia es un mito. De que nos dicen que cuando Dios creó al Diablo, le dio habilidades sorprendentes y que era un ángel muy poderoso o semejante a Dios. No, acá en la realidad cuando Dios creó al Diablo no le dio poderes, no le dio nada. Era un ser común y corriente, pero tan solo con su mente y con su alta frecuencia se hizo un ser muy poderoso. Y ese es el secreto que Dios no quiere que sepas. ¿Qué es lo que no quieres que sepas? Que cualquier ser puede llegar a ser más poderoso que Dios. Por eso Dios odió al Diablo, porque se hizo más poderoso que él. Y desde entonces Dios ha intentado manchar su nombre. Y ese es el secreto que Dios no quiere que sepas. Que tú puedes ser más poderoso tan solo con tu mente y tu pensamiento y tus sentimientos puedes ser más poderoso que Dios. Y ese es el secreto que Dios no quiere que sepas.